Solo yo te vi cuando tú me miraste Sonreí, hablemos paso a paso Síguelo así, enseñar lo que sabes Pa' ver lo que tú sabes Baila Si necesitan dos pa' poder bailar tango Pero esto es salsa, amor Tranquilo, yo te bailo Empezamos separados Terminamos gripeado Toda la noche me lao, de lao, de lao Te amo bendecido de la cuenta La suerte está tocándote la puerta Te hablo más bajito pa' que entiendas Que hoy bailamos hasta que amanezca Solo yo te vi cuando tú me miraste Sonreí, hablemos paso a paso Síguelo así, enseña lo que sabes Pa' ver lo que tú sabes Baila, la, 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 la Baila, la, 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 la